Y esta noche nosotros quisiéramos como parte de esa representación de lucha en Estados Unidos por décadas traer a dos compañeros representantes de esa diáspora a un compañero representante de la diáspora puertorriqueña y a un compañero puertorriqueño por adopción de origen panameño pero que ha dado toda su vida de lucha en Estados Unidos y recientemente lo tenemos en Puerto Rico también agarrando las tareas de solidaridad con los compañeros y todas las demás tareas para que le den un corto mensaje voy a llamar al compañero invitado visitante Vicente Panamá Alba y al compañero Francisco Cisco Torres por favor Muy buenas noches yo voy a ser bien breve porque de aquí salimos para el aeropuerto dicen que hay muchos caminos que llevan a Roma y todos los caminos no van por el mismo lado pero llegan al mismo destino en el dióspora puertorriqueño se ha llevado una lucha por muchos años yo tuve el honor de militar en una organización que tal vez muchos aquí no conocen se llamaba los Young Lords en Nueva York los Young Lords fueron inspirados por otra organización que se llamaba el partido de las Panteras Negras hay que entender y yo siempre digo que el que quiera el que quiera que Puerto Rico sea un estado que vaya a vivir allá un par de años me cuenta la historia después los Estados Unidos la raza es bien importante en los Estados Unidos usted o es gringo o es el otro y todos nosotros como pueblo mestizo formamos parte de lo que es ser los negros el pueblo puertorriqueño que formó la comunidad puertorriqueña en los Estados Unidos fueron los que fueron forzados a migrar de este país bajo la operación manos de obra Operation Bootstrap van manos a la obra es correcto la lucha y muchos no saben que muchos boricuas participaron muy activamente en la lucha por los derechos civiles por ejemplo pocos saben que Arturo Schoenberg es boricua muchos en los Estados Unidos no saben pero él en los Estados Unidos es un nombre muy importante en la comunidad afroamericana y fue un boricua que nació en San Juan y que fue el catedrático que organizó la historia del pueblo negro esclavo y ha hecho eso una institución otras personas participaron en diferentes campañas diferentes organizaciones y como dije el camino a Roma muchas veces va por otro lado el compañero Francisco Torres nació aquí en el Fanguito a Torrey migró a los Estados Unidos a la edad de cuatro años él fue un combatiente en Vietnam para el ejército de los Estados Unidos fue en Vietnam donde a él se le abre la conciencia se abre la ventanilla como dice él y empieza a pensar que carajo estoy haciendo yo aquí cuando él cumple su su periodo en Vietnam lo mandan a Denver Colorado digo a Fort Carson Colorado y él ahí empieza a organizar en medio de la guerra en Vietnam en contra de la guerra como soldado en el ejército de los Estados Unidos habiendo sido decorado con una estrella de bronce por combatiente en Vietnam y él comienza a organizar y por esa organización lo meten al calabozo le van a dar una corte marcial cuando él sale del ejército él va e ingresa al partido de las panteras negras en Denver Colorado quiero presentarle a ustedes alguien que fue un luchador por los derechos alguien que fue un preso político en los Estados Unidos alguien que fue un miembro de las panteras negras Francisco Torres le llamamos hijo de corazón gracias yo no sé qué hago aquí él habló suficiente no sí yo nací aquí se votó sí yo nací aquí mi familia migró al Estados Unidos cuando yo tenía cuatro años y estaba luchando allá en el Estados Unidos por un tiempo ahora pero es un estar aquí para hablar sobre el caso de Norberto y alberlino Rosario esclorio yo nada más que venía aquí a decirle unas palabras estaba aquí casi ya tres semanas con los compañeros que fueron tan buenos a recibirme aquí y traerme aquí a Puerto Rico a decir mi historia y compartir con nuestro pueblo y abrirme más a que ese puertorriqueño que yo soy y que porque yo me ha hecho que que es que es lo que que es lo que se hizo Francisco Torres yo me hice por ustedes por nuestro país por la familia por la lucha que nosotros han tenido tenemos desde el principio de que nos colonizaron ¿no? porque como dijo Betanzas años para atrás y esto si lo leí años para atrás ni colonia ni con España ni con Estados Unidos ¿no? y yo siempre digo y es verdad porque nosotros nunca votamos nos preguntaron que si ustedes quieren vivir bajo del pie de alguien y nosotros yo creo mi bandera vive y flota Filiberto es patriota mi bandera vive y flota Filiberto es patriota si Filiberto Juan y Lola quieren la bandera sola si Filiberto Juan y Lola quieren la bandera sola Filiberto Filiberto Juan y Lola quiere la bandera sola Filiberto Juan y Lola quiere la bandera sola a la politiquería la abstención del trabajo según los médicos profesionales y experiencia laboral frente al nepotismo y las consideraciones político-partidistas el momento de los deportes las artes de nuestra cultura y tradiciones al peador y al pealosio la noticia social de nuestra libertad en los pueblos la educación política y el conocimiento de nuestra historia son herramientas fundamentales para lograr transformar nuestra realidad social política y cultural algunos han intentado sin resultados borrar de nuestra historia es de importancia porque estos individuos se inscriben en los cielos abiertos para declarar nuestro querido como pueblo no lo lograrán responden de forma descarada a una sola ideología a un solo partido político y ese partido político se intenta camuflajear de azul y rojo para esconder sus intenciones cada cuatro años pero el pueblo aquí presente está muy claro en este mismo espacio lleno de valor y sacrificio de grandes mujeres y hombres que pasan y han pasado por estos cimientos en la verdadera plaza de la revolución no con sus cielos abiertos para que la calma sino con el grito del niñero del pitife revolucionario que levanta la ciudad de todo un pueblo listo para una nueva volcada de militancia ya construimos una nueva agenda revolucionaria los partidos que se reparten en el país desde 1952 cuando más y cuando menos han definido como proyecto principal como una agenda principal la división y la destrucción de nuestra identidad nacional y de nuestras luchas nosotros y nosotras el pueblo empoderado quien ha protegido nuestros recursos naturales nuestros centros educativos la cultura nuestra identidad nuestros barrios y comunidades estamos listos para unificar nuestras batallas es inminente la confrontación con el gobierno como si fuera poco el gobierno actual ha traído consigo nuevas y más severas formas de explotación nuevas y más eficientes formas de darnos menor paga o el más trabajo a la clase obrera porque hoy día al cesantear una maestra la que queda empleada hace el trabajo de dos maestras por eso mismo el magisterio volvió a la calle este septiembre para decirle al oficialismo que no hay triunfo sin lucha ni lucha sin sacrificio y que las escuelas de nuestro país están custodiadas por hombres y mujeres grandes aquellos que aún bajo las contrariadas de un departamento de educación monopolizado por los intereses del estado y de la empresa privada dan la lucha día a día para llevarle parte de la enseñanza a nuestros niños y niñas también nuestras comunidades han sido amenazadas como si volviéramos al campesinado agregado sin derechos reales a la tierra el gobierno pretende quitarle la propiedad a todo aquel que tenga su hogar en medio de la ruta de la cual la desarrollesta nuestra vida para nuestra sobrevivencia ¿qué es eso? no al gaso no al gaso no al gaso y no al gaso no al gaso no al gaso pero para esto y decimos no al gaso pero para esto para esto necesitamos que todos y todas por eso también exigimos la elaboración de nuestros creyentes políticos y los carlos y los carlos y los carlos de esta sociedad orto tenemos la batalla para que nuestro pueblo continúe en la calle gestando a cada paso la revolución puertoviguena esa revolución que nos llegaron las y los grandes patriotas y patriotas que murieron por todo el país que hoy se levantan en las caras luchadoras desde Lares desde las juntas, Barcelona, Don Terega, Papa, Humacado, Punduado, Juanilla, Isabela, en fin, desde todo un archipiélago borincano. Aquí estamos, aquí estamos los que no tenemos miedo. Y en esta plaza decimos que la comunidad no se trata con ideas hermosas. Gracias. Que nos espera ansiosa, ansiosa la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. Nosotros queremos la libertad, nuestro machete nos la dará. Vámonos borinqueños, vámonos ya. Que nos espera ansiosa, ansiosa la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. Vámonos borinclameños, vámonos, vámonos. O sea, I don't have my teeth, do I? That's okay. So you're going back when you were a year old, or five years old. Exactly. And you began to lose your teeth. Yeah. I'm a little girl. This is the new Dulcia Pagan. Pagan? Toothless. Que cabrón. You have the best footage of my life, que nunca la ha visto, sabe? Tu me tienes a... en diferentes situaciones que yo nunca la ha visto, sabes? Tu crees? Yo lo se. Con el león de salto. Elамен. Otro de comandis. El que esta recodo lo hice yo, mira. Dura 1000 años, dura. El aluminio. ¿Necesito o no? Jajajaja Te lo hice yo, no hay que no, me mira, lo compre en Pitusa, en McDonald's No, no, te lo hice yo Muy bien, este hombre vino a casa José y me ha tumbado estos tres ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo se dice lo que hicieron con los árboles? Este es un coleccionista de cámara Sí Él tiene una que se la voy a negociar ¡Ay, Dios mío! Esa es una Rolex ¿Qué es de madera? Sí, el frame es de madera, es el de 1900 Este es el frame que está acá al frente Tiene una twin lens para negociar Tiene una twin lens para negociar Mi tío tenía una Rolex De esa, de 16 milímetros Mira, donde aquí está, yo no veo bien ahora Mira, esta es la joven, aquí se le daño Y es que agua, mira Un día esto yo te la voy a coger para una exhibición en Nueva York ¿Para qué? Una exhibición Yo te la voy a regalar, es tuya, toma No, 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 eso es tuyo ¿No la quieres? Yo, tú me la da, me la llevo ¿Ah? ¿La estoy regalando? Yo sé así, mire, yo nací en nudo, don José Esto es suyo ahora, mire, de parte del área, de parte de Pesuela Le vamos a regalar el frente de una cámara de 1903 o 4 principios del siglo Es toda suya Nací como en nudo, como una flor Ah, mira, lo le está aquí ¿Pero dónde uno le pone la película? ¿Ah? Entre medio, ¿verdad? No, eso es la falta del frente Oh, sí, sí, ya yo veo, ya yo veo cómo ¿Verdad qué? Sí, se ven acá Ahí tú conoces Ahí está señora de esta aquí ¿Dale? Te voy a tirar la foto a eso Si, ¿está esa? ¿Seguro? Yo la vi, papá ¿Está? ¿Quedo la tuya también? Sí, no, la tuya también, aquí es la hija ¿No era? ¿Qué pasó con ella? ¿Cómo era? Se rompió, le puse... ¿Eso fue el día que salieron? Yo sé 79 Yo me fui tres días de partida del final Entonces aquí van a estar los cuartos? No, arriba hay el ático. Si quieres subir, estar ahí un momentito. Mucho cuidado, con mucho cuidado. Creo que estoy este... Subo un momento y lado. Allá prende tú también, allá arriba prende tú también. Entonces, ¿qué estás preparando ahí? Estoy preparando plátanos, lareños, tostones. Esto es un... Un chicken rice, pero a la lareña. Yo he caído. Esto es habichuelas coloradas con bolas de plátano adentro. Esto me enseñó un tío que me crió. El que le enseñó a hablar era cocinero del guarda pastoria. Los mosquitos y todo. Pero me gusta, pero no lo hago mucho por los dolores de tabla. Si no estuviera por ahí, ganándome los chavos. Fui 20 años maestro. Y Acevedo Viral, el hijo de puta, y Aragunde me quitaron mi permanencia en el 2005. Después de 20 años maestro. Fui a la corte federal. Y el otro hijo de puta, el juez justo, que no tuvo ningún... Fusté, fusté. No, justo arena. No tuvo ni un grano de arena de justicia. No quiso sobrevivir con el caso. Llevamos 5 años en arbitraje. En el Labour George. De 2375, estoy sobreviviendo con un flea market. Sábado y domingo a 10 y 20 pesos al día. En San Isidro Canoa. Pero soy feliz. Mi casa está paga. Escribo short stories, obras de teatro. Terminé un Master Degree en Puerto Rican Studies. En el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Sin trabajo en 5 años. En tu familia y del suyo. Y me siento a leer, a escribir y a vender ropa a viejas. Les digo a la gente. Si el muerto era de tus sites, te la lleva barato. Altaidia. esto es de un catre, esto lo dice los dobleños y lo enseño esto es una piel de conejo, yo la pongo ahí porque estas pieles se cuelgan y ayuda a que los colibríes y el San Pedrito la usan para hacer los nidos y proliferan, esto es estupendo para ellos, ellos vienen por las mañanas, así mañana lo vemos temprano para lo graben, el colibrí viene mucho colibrí y la usan para hacer nido de verdad la piel de conejo, por eso ustedes que estan enganchados, tome el mal, ya se esta jodida ya mira, mira esto Beverly, mira esto Ruby Tash, ve esto, ve esto vamos hay 2 pictures ahora me estan doliendo las chancas porque los pies hay que ajustarlas pero es poco a poco estas son españolas, estas tienen mas de 300 años, estas 4 son españolas estas que estan aquí a prenderlas aquí también esta bien, esta peor ok no porque entonces la reflexión de la luz de la luz de la luz de la luz que lindo es eso no no este es una escuela del 20 o el 30 yo quiero ser el caucho ese delante delante una tabla de cuba de santo domingo cual es la de cuba? la de cuba es esta esta es de un truck del 62 del 28 este es un amigo mio que estuve en 10 que se llama King Porter un gringo que me dijo te voy a traer una pero aquí hay que poner que me pongo King Porter te recuerdas las timbriches de la india este es el resto de los refrescos a fuego este es un palurdo que tu sabes este es un Kung Fu y aquí donde se quedan ustedes durmiendo? aquí nosotros descansamos asilamos asilamos un pedo tu sabes escucha silencio cuando llueve mucho tu oyes el rio aquí oye el rio clarito que ahora no llueve tanto comparado con otras veces y para donde esta el rio? allá van hasta las bambúas allá abajo lo que hicimos es la catedral porque tiene la forma así de todos esos palos de china ellas son café bañar si quieres bajamos un momentito de bañar hasta el panito caminamos un poquito yo prendo también el chico yo prendo el chico con diferentes balanzas aquí también tengo ¿sabes lo que es una Jutilla? no en Carolina cuando se secó el Monoloro que era el primer electrocum en Puerto Rico ese tipo es un tipo de aquel precioso se llama Jutilla es un tipo de roedor que hay en Centroamérica Puerto Rico no hubo hace miles de años se extinguió pero ahora mismo en Carolina hay porque en el Monoloro lo soltaron y en el área de Barrasa hay Jutilla esa es de Carolina los patines los patines te acuerdan los patines? eh mira esta que van a comer ahí chévere esto es de un tren es el foco de un tren ese es el foco suma esto es de un tren asumadoras, pesan esta es la casita de mi santa hija, de mi bebe esa es la casa de muñeca ya no la usa, voy a estar grande, tu entiendes aquí me brillo colores y todo la quiero verde, la quiero así hoy te dice, ah mira, aquí va a jugar tu nieto cuando crezca ay marito, un paraíso aquí está muy bajito Robert, está muy bajito, espera, 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 me llevas palurdo ahí porque este es verdad aquí no social sino fotografía ahora estoy haciendo tostones de pan tostones de qué? de pana de pana? anapen es que hay que freírlo, después aplastarlo, meterlo en agua de sal y volver a freírlo esto es la medida verdadera de un pocillo, que le han estado al lado de un pocillo, que es bien raro, esto es una pocillo de cascarilla, esta es la medida de un pocillo de verdad y esta que es lo que tú estás echando ahí, esta es bilí de vieque, con la caseta de vieque, hecho con pitorro de lares, de acá de la vieja, con agua de manantial, que es mucho mejor, he hecho al estilo de antes, con drones de madera, y la caseta de vieque, cuando yo estuve en vieque, pues me dieron la caseta, le voy a dar un palito de bilí, formula de vieque, con agua de lares, que está consagrado, te da un palo de esto y olvídate de eso can I get a camera, can I get an HD camera for my 65th birthday wow, ya me emboja che trátalo papá, trátalo, bebe es dulce, dulce, es agradable no es, no es, no es, es fuerte, pero es agradable it's good kind of strong, but it's got a good taste borinquen brandy this is borinquen brandy came to puerto rico for the first time in my life I'm in the mountains and I probably, I hope I can drive back to the city if not, you stay here with me I promise Blanche I will not stay with no woman nowhere you stay with me, she knows me I'm the only woman that Blanche loves and she always tells me that she does ask them yes, she does cuando quiera grabar el primer torero puertorriqueño que va a hacer en la, en la, en la, en la maestranza que voy a debutar ahí you're ready for your story? you cue me, cue me, cue me nos encontramos en una finca bella en Lares, en barrio Pesuela barrio Pesuela barrio Pesuela Pesuela, donde empezó la revolución de Lares pero en este día, el 21 de septiembre de 1900 mil, dos mil, diez estoy aquí con mi amigo, compañero, hermano de corazón y de lucha José Rivera José Rivera y quiero contarle un cuento que a veces nadie lo cree pero como yo soy Dircia Pagán expresa política le voy a contar la historia verdadera de cómo pude recibir a los patriotas nacionalistas cuando salieron el 10 de septiembre de 1979 tres días antes recibí una llamada de un compañero y me dejó decir, me dijo, mira te necesitamos una reunión mañana a las 10 porque los nacionalistas llegan a Nueva York en tres días y tú tienes que organizar la llegada de ellos bueno, en ese momento era el MLM Juniento de Liberación Nacional en Estados Unidos en Puerto Rico teníamos el PCP y había unos conflictos como siempre hay en esta patria desafortunadamente bueno yo averigüé que el PCP había alquilado unos limosinas para recibir a los nacionalistas y dije, contra en Nueva York, limosinas, nuestros patriotas me llegó la iluminación y llamé a José Rivera que ustedes lo conocen como la asembreísta pero en esa época José Rivera era un organizador comunitario y estaba trabajando los contratistas que no tenían trabajo y los Gypsy Caps y en esa época los bolidos que tenían los Gypsy Caps que eran los taxis de los gitanos tenían banderas puertorriqueñas en todos los cajos yo llamo a José y a José necesito unos taxis me dice, ¿para qué? los patriotas llegan en tres días ¿qué tú quieres? mira, yo necesito unos taxis que lleguen al aeropuerto para recibir a Lolita Lebron Rafael Cáncer Miranda Oscar Collazo Irving Flores porque ya desafortunadamente Andrés Figueroa Cordero había salido había pasado para su otra existencia lo que tú quieras organizé un comité llamé a tres compañeros míos que trabajaban conmigo en la primera serie de televisión titulada Realidades que es la primera serie de televisión puertorriqueña en la historia de Estados Unidos que es otro cuento que tenemos que hacer pero llegando al cuento mando a Julio Julio Rodríguez y Luther Lemos que es dominicano vestido en etiqueta al aeropuerto y sabes que me dieron la entrada de los 15 Gypsy Caps que José Rivera me mandó en la 86 y me recibieron y los mandé para el aeropuerto y sabes que fue el esfuerzo de José Rivera que pudimos recibir a nuestros nacionalistas en nuestros taxis gitanos del pueblo del Bronx de Nueva York y por eso amo a José Rivera por muchas cosas pero lo amo ahí porque a mí no me gustan la gente elegida políticos los respeto pero a José Rivera lo amo ¿por qué? porque ser un político elegido no es fácil yo hubiese podido ser una y me decidí que jamás podía ser una elegida política pero José Rivera representa un ser humano que lucha por nuestra patria y no es fácil vivir en la diáspora y hay gente que lo critican que a veces no lucha por las cosas verdaderas del Bronx pero yo conozco a José desde que tenía 18 años que hasta hoy día que cumplo 64 años el 15 de octubre y en como 5 días nace mi primera nieta Paula esperaba los partidos de lares pero el doctor dijo que va a ser del 27 al 28 así es que Paula va a llegar a esta patria en este momento tan histórico ¿no? pero a José es que ser patriota es ser una persona que nunca pierde su verticalidad cuando hablamos de la patria me acuerdo que hace varios años que le dimos un homenaje en el San Juan Hotel y Alberto Carión que hoy día es el jefe de estudio trabajo urbano para el presidente Obama en esa época del presidente del Bronx del Borough del Bronx no sé cómo se llama en español y él dijo en esa tarima en ese hotel que si José Rivera te invitaba a Vieques a pescar que no fuera él fue y tuvo que hacer 40 días por la patria dime que eso no es el patria José Rivera representa algo bien especial sabe bailar salsa hace actividades todos los años desde que yo salí de la cárcel saludamos la bandera puertorriqueña que nunca se ha dado hasta que José lo empezó ¿a dónde? en Hostos Community College cuando la campaña de nosotros que yo me acuerdo que yo fui a la Junta de Parole al 93 hablé con José un día por el teléfono que siempre estábamos en comunicación y me dijo ¿sabes qué? yo voy a hacer algo ¿qué tú vas a hacer? y hablé con Carmen y me dijo mira hablé con José Rivera y me dice ay Dixia por favor oye vamos a ver José Rivera logró y tengo el pietaje que me lo mandó por YouTube y está en YouTube así que vayan a YouTube y ven cosas históricas están los archivos de José Rivera ahí todos los días hagan algo para aprender de la lucha de los boricos no solamente aquí pero allá también pero regreso José Rivera pudo conseguir que el concilio de Nueva York y él no era presidente de nada él estaba el borico que estaba ahí tú sabes pasaron la recomendación hicieron la proclamación demandando la escarcelación de yo y mis compañeros de lucha que fue el primer acto político electoral que se dio en la historia de nuestra campaña de escarcelación y desde entonces José no para yo estoy ya son 11 años y mire para allá nuestros nacionalistas llegaron a la patria el 10 de septiembre de 79 y nosotros con mucho orgullo llegamos el 10 de septiembre de 1999 y José me cuenta que él fue elegido ¿verdad? el 23 de septiembre el hijo de Lares como primer concejal de Nueva York así es que tenemos una animación creo que es Don Pedro que nos protege a nosotros tiene que ser Don Pedro que siempre está a nuestro lado que nos dirija al ser humano que verdaderamente cree en una patria libre y soberana José te amo pero más que eso te amo por ser patriota y por luchar por tu patria gracias Ricol lo toca y para yo te doy la gracia este por tu este a invitarme aquí a este más que humilde hogar aquí en la parte creo yo más alta en la de Puerto Rico pero en primer lugar acuérdate que estás donde la revolución fue empezada en este eso me lo va a contar más luego el compañero muy bien que es de aquí como tú me dijiste exacto tú sabes lo que tú leías en unidad latina en claridad en palante eso es lo que tú sabes ajá porque tú eras neoyorican papá yo nunca he sido yo soy boricua tú eras neoyorican no papá yo no creo en neoyorican no yo nunca yo pensaba que ser que eso de neoyorican es un insulto hasta ayer ¿qué pasó? no yo me siento orgulloso de ser un boricua desarrollado criado en Nueva York y si me ponen el apodo lo que sea neoyorican que allí salimos personas bravas como tú y como otras personas no que le estoy quitando a los bravos que salen de Puerto Rico pero mi experiencia es que allá de allá han salido gente bien comprometida por ejemplo antes de tú compartir esa parte yo me recuerdo que el desfile puertorriqueño de Nueva York que lo celebrábamos desde el 57 se llamaba el desfile puertorriqueño de Nueva York entonces ¿qué sucedía? que nosotros íbamos allí con mucho orgullo a participar de nuestro desfile pero nosotros estando allí y veíamos la pecosa la pecosa la policía cargando la pecosa y el departamento de bomberos con la pecosa el departamento de sanidad con la pecosa y un sinnúmero de personas con la pecosa entonces me recuerdo leer en Palante y en Unidad Latina que eso tiene que parar que el pueblo tiene que marchar al frente eso fue para allá para el 1970 que el pueblo y la bandera que es el símbolo de todos nosotros los puertines tenía que abrir el desfile el desfile yo me recuerdo que fui a una reunión y Gerena Valentín dijo es verdad la bandera nuestra tiene que abrir el desfile y Gerena en aquel entonces tenía la bandera más grande puertorriqueña que yo había visto en mi vida porque yo la veo dos por tres tres por tres pero esta medía 25 pies de ancho y como 40 pies de largo se necesitaba como 100 personas para cargar esa bandera pues la movilización ¿sabes dónde sacamos esa bandera? ¿dónde? todos los dueños de negocios que antes eran bodeguitas puertorriqueños del barrio yo trabajé con Gerena recortando 15, 20 chavos dos pesos con ese dinero hicimos esa bandera bueno por eso es importante tener este tipo de conversación porque nadie está escribiendo el libro no y nadie está documentando la historia de nosotros los puertorriqueños el adiós diáspora como se dice o desde allá desde las extrañas como nosotros hemos aportado hemos demostrado nuestro compromiso con puertorriqueño entonces pues estamos nosotros al frente del desfile y me recuerdo que Richie Pérez uno de los que dijo vamos para adelante ahora pues nos tiramos todos con la bandera grande y los John Lords y el comité al frente me imagino que habían otros patriotas pero ellos fueron los que comenzaron esa movilización y al César lo del César esa es mi opinión entonces pues estamos al frente ¿para qué fue eso? llegó la policía y le dio macanazo a todo el mundo trataron de quitar la bandera no lo permitimos ellos jalaban la bandera nosotros la jalábamos para acá ellos para allá nosotros con la ayuda del pueblo logramos de rescatar nuestra bandera de la policía nos íbamos tirando hacia el parque central con la bandera Richie Pérez yo le doy las gracias que él dijo no se tiren al campo libre cojan hacia las masas pues entonces tuvo razón yo recapacité ahí cuando yo vi el parque campe libre la policía me agarraba allí iba a hacer fiesta yo me tiro y nos tiramos con la bandera dentro de las masas puertorriqueyas ¿para qué fue eso? la policía le dio macanazo a todo el mundo allí y el pueblo a la larga apoyó y hoy en día todos los años la bandera que arranca el desfile puertorriqueño hay más de una grande hasta Goya desfila con la bandera de 20 por 40 pies los chavos que no jodan hasta la Goya y la única yo me atrevo a decir yo puedo estar equivocado pero yo no me voy a disculpar de nada ustedes pueden ver una bandera pecosa pero lamentablemente para mí la traen las personas de Puerto Rico que por alguna razón o otra quieren que estar con la pecosa para aquí para abajo pero el desfile puertorriqueño hay más de 2 millones de banderas puertorriqueñas y la levantan orgullosamente hoy en día a los jóvenes eso fue una algo una introducción yo pienso que desde ahora adelante hay que cambiar ese color azul oscuro vamos comercialmente a hacer banderas verdaderas y tenemos un compañero aquí en Ramón Figueroa que estamos haciendo banderas del color azul comerciales de Borinquen que van a estar disponibles para el año que viene pues mira ese yo me enteré de de ese de esa de esas cosas de diferentes azules en los viajes en conversaciones contigo y también con Ramón Figueroa que había que cambiar dicho sea paso la ciudad de Nueva York esos colores ya están cambiando y me atrevo a decir que piensen como nosotros o no pero los miembros de la policía de la ciudad de Nueva York puertorriqueño para decir el líder de ellos en aquel entonces Anthony Miranda llevó al departamento de policía a la corte suprema diciendo que ellos tienen todo el derecho de marchar con los uniformes de la policía pero con la bandera puertorriqueña y ellos la policía te castigaban si te cogían a ti en aquellos tiempos con una bandera que no fuera la americana ellos llevaron el caso lo pelearon y hoy en día toda la policía puertorriqueña con mucho orgullo te caga la bandera puertorriqueña y hoy en día otros grupos latinos están siguiendo los pasos y ahora el compañero Miranda todavía es presidente de Latino Police Association ¿verdad? ¿tú los conoces? y ahora seguro y cuento después ahora cuando este gobernador de fascistas cortuño pidió al Estados Unidos que la policía de Nueva York la policía más represora que tenemos en historial de nuestra actividad de nuestras comunidades especialmente en el sur del Bronx que viniera a Puerto Rico a darle clase a la policía de Puerto Rico como bregar después del ataque a nuestro estudiante en la Universidad de Puerto Rico y el compañero Miranda tuvo la dignidad de hacer una conferencia de prensa y se dio aquí en Puerto Rico en Univisión donde dijo mira esto es la cosa más erónea que este gobernador puede hacer pero vamos a regresar a hablar de cómo bregamos con la llegada de nuestros patriotas nacionalistas bueno primero esto puede caer en broma tú dijiste cuando yo te conocí tú tenías 18 años de allá era un viejo yo tenía como 32 años tú pensaste en aquellos tiempos que yo te estaba tirando piropos jamás y yo me hiciste sentir como que yo era muy viejo para ti no papá ¿entiendes? hoy en día soy demasiado de viejo para ti pero este en aquellos tiempos nosotros teníamos una situación con la policía de la ciudad de Nueva York que ellos sacaban los pasajeros de los carros de nosotros la industria del llamado taxista gitano es porque allá le ponen mal apodo a los luchadores a los obreros el sistema lo hace racista y eso le envenena la mente a otros más o menos a los anglosadores que nosotros somos ilegales y eso si ellos nos pusieron el apodo somos taxistas gitano jaliengo me gusta jaliengo pero gitano es bien chévere porque tenemos esa esencia en nuestra cultura también entonces pero nos quedamos con ese apodo está bien en inglés es gypsy cat gypsy cat entonces nosotros teníamos una guerra abierta con la comisión de taxi limusina y cuando tú nos llamaste yo hablé con Freddy Pérez que es padre cárcel que fue el líder máximo de los taxistas gitano yo lo asesoraba y ayudaba a desarrollar la estrategia entonces me recuerdo en ese entonces que si movilizamos a los taxistas porque ustedes nos dieron dos oportunidades primero a recibir a nuestros héroes y segundo por primera vez la historia de la ciudad y de los Estados Unidos paralizamos el aeropuerto más comercial internacional más importante para la economía de la ciudad y de los Estados Unidos que es la guardia y eso cuando nosotros fuimos allí nosotros cerramos con más de como algunos 50 100 taxis todo el aeropuerto se paralizó y el video mío enseña un poco de los activistas y todo hasta mi mamá me sentí bien orgulloso porque mi mamá me dijo esa no me la pierdo yo y el video mío tuve a mi mamá en el 79 con mi hija y la hija de mi hija y recibiendo a los listas y los nacionalistas y eso es parte de la historia y después después de ahí la industria de los taxistas amarillos dejó de existir en el bronce porque la industria de taxistas amarillos antes como tú sabes le negaban oportunidades de desplejo a los puertorriqueños no podían ser taxistas pero dile por qué cuánto era la licencia 50 mil pesos de indagino lo que sea la licencia pero tú puedes ser un chofer y guiar manejar el car taxi a un dueño pero no le daban oportunidad a ser chofer a los puertorriqueños entonces la industria del taxista gitano surgió en el 69 cuando hubo una huelga del transporte en la ciudad de Nueva York y era la gente de nosotras más afectada porque no podían llegar a la factoría al lugar del trabajo entonces nosotros nos estacionábamos como las guaguas los autobuses las guaguas estaban en huelga pero nosotros que emplazamos las guaguas parqueábamos estacionábamos los cargos ahí privados sin licencia sin tablilla de taxi y así comenzó la industria llevábamos a la gente de nosotros cerca del trabajo y le cobrábamos cada uno montábamos cinco pasajeros y le cobrábamos un dólar a cada uno por llevarnos cerca del trabajo y así venían y así subió la industria del taxista hoy en día hay 33 mil choferes hombres y mujeres taxistas de cajos privados ya no se llaman taxistas ahora se llaman livery de sistema de comunicación de radio de radio eso fue invento de los otros los boricuas pero acuerda de Tomás Bello yo me acuerdo yo era como una nena si si tu eras bien joven pero entonces y Arisca y todo eso siempre ha sido nací Arisca era Arisca nací Arisca en el momento sería interés meterle mano a ella a lo mejor si pero sabes pero hay pocos los que pudieron hacer eso espérate pero yo me acuerdo ustedes tienen el derecho de escoger y rechazar a nosotros lo bien pues yo tenía todos estos dos años papi está bien el baja papo mira a mí me encantaba estar en un taxi de mi gente entonces los comandos por el sistema que era pequeño no era una cosa de como hoy día que tenemos esa una pregunta esto es para todos nosotros ¿verdad? es para comer para ti eso es para todos nosotros ¿verdad? no papá ese es el suyo este es el mío pero venga yo sé que yo estoy en las montañas pero ustedes me han servido una montaña de de Arrabichola lo que van a terminar si usted mira si usted mira pues yo voy a mientras tú yo pruebo el producto lo más bello es escuchar los mandos de los taxistas nuestros que eran oye salsa si puede donde está estamos a donde en Boquerón y usaban todos los municipios de Puerto Rico como clave ¿cierto o no? así era entonces dime que los boricuas de Nueva York no somos boricuas ahí vamos a pagar porque vamos a comer esta comida bella fabulosa borinquena ¿dónde está el cocinero? venga acá compañero es nuestro cocinero no es solamente el cocinero es el comandante es maestro coeta patriota así es que y cantante cobeto tirado galitón galitón oh bares oh bares mío mira para allá ah pues bien y canta o pera dime que en Boricua no tenemos lo que somos mira para allá una Puerto Rico libre gracias lo que lo que sucede cuando tú vienes en la montaña en el aire con el aire puro y limpio tenemos uno de los tenores de la montaña de bar los vocales se te abren y aparte esos cocineros que más quieren ah estamos estamos en el paraíso estamos en un paraíso esperen que en un pocos minutos vamos a tener una entrevista con el primer toled toladero ¿no? torero el primer aspirante a torero aspirante torero aspirante a torero en Puerto Rico así que esperen aquí venimos ven acá dame acá viste como un cambio yo no puedo comer yo como una tercera parte de esto papá pero eso lo guarda ahí hay un calero porque este día venían un montón de personas sí papito pero las personas no comen así es que yo soy exagerado yo soy así porque yo pasé tanta hambre que ahora cuando como como sin hambre come para dejar ¿de qué año es esa espada? ¿tú no tienes idea? no, no no ya yo no puedo comer esta es la segunda que se va a mundial o de viznán o de viznán o de segunda o de segunda te voy a chequear eso vete yo no cocino vete yo no cocino vete vete yo tiré una foto de diferentes segmentos y no cubrí todo mira voy al bolín eso y eso que yo no salía de la bandera el color verdadero es el azul cielo y por qué la ponen azul oscuro así porque comercialmente acuérdate que puerto rico era puerto rico puerto rico los americanos convirtieron nuestra patria en el nombre porque nosotros somos borinquen ok borinquen acuérdate que nosotros trajimos puerto rico originalmente somos borinquen los americanos porque era o éramos un puerto rico de abundancia nos pusieron el nombre porto rico port 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 quiere decir puerto un puerto una llegada donde uno hace transacciones porque yo tengo el documento que hizo el 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 imperialista Miles que fue el militante que dirigió la invasión de puerto rico yo hice un documental para realidades se llama puerto rico se llama colonia o libertad y entonces conseguí en los archivos del WNT que el canal 13 en sus archivos que es un puletín militar que dice y tiene el coque yo lo uso que dice General Miles que dirigió la invasión después se lo dice que ellos Estados Unidos vino a puerto rico no era para disfrutar que la invasión americana no era para que los puertorriqueños disfrutaran ellos puerto rico era un un entrenamiento para ellos porque era el encuentro rico y lo que Estados Unidos iba a hacer en puerto rico a ellos no les importaban y cuando hablan ellos estamos hablando del gobierno americano de United States of America porque la importancia de ellos era lo que ellos podían sacar de puerto rico y no era la vida diaria o soberana de los puertorriqueños y a veces nos olvidamos porque siendo bóricos aunque nosotros tenemos esta parte de nosotros que tenemos esa resistencia y creo con la confusión de este nuevo gobierno de Fortunio que quieren americanizar y con eso es privatizar nuestra patria la educación las universidades todos los negocios todo lo que puedan porque tenemos que estar bien claro compañero joven Fortunio llega a gobernadores nuevos es un joven a los dos días de él ser gobernador la persona más grande del imperio yanqui de inversión es quien donald trump donald trump Fortunio recibo a donald trump su hijo y su niña y yo vivo en loiza y esa cajetera bella de loiza río grande hoy día si coge un aeroplano americano american airlines en su publicidad que estás en cada sitio que tú te sientas tú abres el bulletin y dice tropical paradise bahía bahía es un tejeno desde de lo terminal de lo visa cuando empieza río grande toda esa verdura que era dueño de unos boricuas o no sé alguien sabe quién es el dueño yo no conozco la persona pero un amigo mío sabe y el tipo quería 50 millones y había como 6 boricuas que querían comprar ese tejeno pero no podían llegar a los 50 millones y llegó donald trump y compró todo ese tejeno y en el medio del ataque de la policía de puerto rica nuestro estudiante en la yupi donald trump tuvo al tenista más grande de estados unidos como se llama agassi en el medio de los estudiantes están dándole la policía con con todo con los patates y y la gasa estaba agassi dando una clínica de tenis para los tienen que ser los nenes ricos de puerto rica 10 mil pesos cada niño y quien nos pisió el gobernador de puerto rica ministro fortuño con donald trump y todos los pies para así es que puerto rica hoy día estamos en una crisis más grande que estados unidos porque porque el gobernador de hoy día fue elegido por el dinero republicano y él dice que es republicano me alegro que sepa que le diga al pueblo la verdad que lo es pero él fue elegido con el dinero del presidente expresidente bush que es la derecha más grande conservativa de la historia de eeuu y la campaña y la campaña de él fue pagada por ese dinero por eso es que luis fortuño se hace gobernador de esta patria y si el pueblo de hoy día no abre los ojos no vamos a tener patria que aquí tiene en cual de los en el medio en el medio en el medio en el medio ese es el chiquito sacalo afuera todo viajando el chiquito papi ese es el medio oscuro el del medio el del medio ok te voy para el barrio busquen las tinieblas y escondidas secuelan en silencio como el canto del múcaro que intenso es temor que a la gran noche toda puebla al ver el bárbaro su avance tiembla su fin pintado pues está en el lienzo soplará cual vil tormenta fieros vientos mas solo llegará cual débil niebla será diurna claridad en su momento el mensaje de igualdad y dignos sueños que canta cual coquí escondido vieja historia querrá así el desederado ser gran dueño de su tierra de sus luchas y su tiempo y de orgullo de labrar su propia historia y esto fue en filiberto lares se mudó a Naguabo el pueblo el pueblo de filiberto porque este líder no ha muerto y hoy vive en lugar sagrado pues su cuerpo se ha ofrendado para que la patria vibre sin que nadie la denigre y se grite a todo el mundo con el valor más profundo que esta nación será libre olvidaron al comandante del gran machete y la estrella y olvidaron de ignorantes el camino con sus huellas por donde habrán de ir aquellas dignidades en venganza que a la patria en alabanza ofrendarán vida hacienda hasta que el bárbaro entienda que la libertad avanza hoy el aire se enlutece por el gran golpe a traición que le han dado a la nación donde el necio que embrutece repite cual tantas veces la apología del villano FBI americano que dejó de muerte herido en noble sangre tendido a un patriota borincano mataron al comandante su muerte será vengada con la furia huracanada de un pueblo que militante su ejemplo verá constante cual gran luz de su alta estrella y se guiará así por ella en el campo de la lucha donde habrán crecido muchas dignas flores de sus huellas un gran chota en Puerto Rico se pegó en la lotería un gran chota en Puerto Rico pensando que se haría rico y se volvió porquería llevando a la muerte fría al boricua comandante que al morir dijo palante y demostró con cojones a FBI bravucones el valor patrio al instante este traidor que no tiene madre patria dignidad solo gozó su maldad y en las monedas que hoy tiene pero verá lo que viene igual que el Judas cristiano cuando un justo borincano le cobre su vida traición en nombre de la nación y de todos sus hermanos en la bolsa de valores puede invertir la ganancia de su gran torpe ignorancia por la que le harán honores los federales señores que le tendrán escondido creyendo el plan concebido ya plasmado en rapaz vuelo sin pensar que en este suelo su muerte no tendrá olvido se mudará de ciudades a comprarse posesiones y tendrá también opciones de cambiar identidades e ir a las festividades debiles anexionistas mantendrá siempre la vista mirando a aquel que le busca hasta que al fin se produzca la justicia ya prevista la justicia la justicia la justicia el hambre no tiene algo la justicia que ustedes ven la justicia no probablemente porque porque no tiene que que se importa con el anticinio pues tengo que poner macre ya 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 Dice Fierce, caminos de silencio, caminos de soledad, que nos llevan a terribles impulsos de amar, amar en silencio, amar en soledad, que nos convierte la vida en un dolor sin expresar, expresar expresión del alma, que muchas veces llora en silencio, silencio que abarca hasta los más hondos rincón del sentimiento, sentimiento, sentimiento que se oculta tras un vuelo de tristeza, tristeza, tristeza que nos conduce a caminos de silencio, caminos de soledad, que nos llevan a terribles impulsos de amar. El de amor, léeme el de amor. El romántico, el de amor. Sí, sí, tus pesadas son de amor, ¿verdad? Sí, de amor. ¿Y tú tienes cuánto, 21 años? ¡Dispada! Voy a disparar, voy. Quisiera adentrarme en la dulzura de tus labios, mujer de antaño, mi amor prohibido, mi mente convertida en delirio, mi senda a buscar, mis besos a dar, mi piedra en tu mar. Tus ojos reflejan una mirada de ensueño, que encuentras ilusiones de amor eterno, que se habían extravado un día junto a la melancolía en la tierra de los sueños. Ojalá que esta fantasía no la dejes pasar, y de nuevo me hagas llorar las ilusiones que tanto tiempo no pude encontrar. En aquella tierra de los sueños, a la que un día tú me fuiste a buscar. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Gracias. Muy bello. Inmemorialmente mía fuiste alguna vez, alguna vez más allá del estancado tiempo de mi ser, en que me viste sin fe, y recordar aquel bello rostro entristecido que transmitía un infeliz estadía que no apreciaba mi compañía sincera como el día en que te fuiste al encuentro de tu escondido amor. Ya presagiaba yo la demolición de mi amor y la construcción de sufrir en aquel tu amargo silencio que ocultaba otra ilusión ajena a mi dolor. Y en las noches salías, y en mi adentro crecían los ríos de tristeza que deportaban mi ser, y me preguntaba en silencio por qué vas tan a prisa mi amor. ¿Acaso ya me quieres dejar envuelto en soledad por irte en busca de la pasión? Podrás crear falsos amores, juegos de ilusiones a quienes caigan en la triste trampa de tus mentiras. Pero ya por mi esquina estás condenada, un día amarás sin ser amada, llorarás en desconsuelo, y te acordarás del único amor, hermoso como Rosal, al que nunca fuiste a regar, y se marchitó en una melancólica sonrisa infelicida. Muy bien. La gente vive loca, la gente vive loca en este manicomio que es el mundo de Antonio, de Petra, y no le toca el meditar del arma, saliendo del enredo, buscando la gran calma, alzando a Dios los dedos, pues da tranquilidad, pues da luz de igualdad, pues da así la hermandad. Se gozan de lo vano del cuerpo en que residen, y casi nunca exhiben el gran amor humano, viviendo en la tristeza, tratando de engañar con gran gesto anormal, de reír sin nobleza, y lloran por dentro, y sufren tormentos, y no van contentos. Se enamoran del otro, mirando así lo eterno, no valores eternos, que dan los feos rostros, y al cabo de los años terminan en divorcio, pues no se da un consorcio haciendo al otro daño, y los hijos crecen solos, y los hijos crecen cojos, y los hijos van sin ojos, para buscar lo bueno, pues van con rebeldía, sin ver la luz que guía, y destilan veneno, matando así a cualquiera, que encuentran en su ruta, y le dicen hijo de puta, sin pensarlo siquiera. Mi canto es irreverde, por esta situación que se da en la nación de la esperanza verde, guardada así en mi pecho, de que el hermano aprenda, y en su ser no reprenda, el amor que es derecho, de pura humanidad, de pura seriedad, de pura sociedad, que merezca así vivir, como lo manda el alto, sin dar un vil asalto al más noble existir, y mi verso deletrea, y mi verso rastrea, y mi verso rapea, en listos sonzonetes, entrando en las orejas de todas las parejas, de flacos regordetes, de acetas y de ateos, de blancos billetistas, de negros comunistas, de Julia y Dorotea, y piensa en lo que digo, y piensa si maldigo, y piensa si castigo, piensa si castigo, si piensa si castigo. Este es el vampirismo que hay con el romanticismo, dice así, acaso eres rayo de luz, o sombra brillante, acaso eres regalo de la noche, o joya de las tinieblas, tu hechizante claridad ha hecho que el juicio se le escapa al más cuerdo, transformándolo en lunático seguidor de tu embrujante resplandor, atrapando para siempre hombres y mujeres, en el hipnotizante ritmo de tu sonata melancólica, creando a tu paso penas y alegrías, poesías y rimas, sinfonías que suspiran dentro del alma entristecida, sucumbiendo eternamente ante tu innegable poder, bien, oscura emperatriz, artece de las tinieblas, seductora por naturaleza, dueña de la magia y la belleza, tu acompañas al poeta en esas noches en que va de cacería tras las musas de la poesía, despertando en su camino al lobo que lleva adentro, tu irradias los altares de aquellas antiquísimas y olvidadas diosas, haciendo que nunca muera en aquel que encuentra su influencia y protección divina, aliméntame para siempre de tu extraña y incomprendida luz, que es la fuente de mi mente, ya sé que sea yo, pues sin ti nada quedaría, ante el pesar de no encontrarse hermoso el regalo de la oscuridad que eres tú. Patria, a Lolita Lebrón cuando la vi por primera vez en una boba de la ama luego de salir de prisión, mujer patria, fuiste en tu furia volcán que azotaste la insolencia del polifemo con ojos de águila rapiñosa, el mejor de los poemas que tal vez Julia escribiera, sustituyendo palabras complomadas justicieras, estoicismo amalgamado con el acero lareño que ganó la larga lucha contra el metal de tus celdas, que rían hoy los tiranos al ver la nieve en tus cimas y olviden la ignia fuerza de patria que hay entre adentro. Que bello. A Lolita. A nuestra Lolita, que siempre vive con nosotros, es que Lolita siempre ha sido, yo me acuerdo bien joven, joven, nena, que papi me hablo y me acuerdo de 54, yo era una nena, cuando ocurrió el ataque el congreso y mi padre me dijo, mira, esa es una patria y otra. Desde ese entonces yo siempre amaba a Lolita y tuve la, la, bueno, la bendición de poder hablar con ella una noche cuando ella tenía un amigo que la llamaba a la cárcel y yo no pensaba, cuando cogió el teléfono en mi casa en la 111 entre el tercer y el éxito, me dijo, mira, voy a llamar a la Lolita de Bonito, por favor, y Lolita, me puso el teléfono y ahí estaba Lolita de Bonito, y dije, Lolita, ¿con quién habló? Dircia, Dircia Pagán, ay nena, tú eres la primera mujer que ha hecho televisión en Nueva York, y bueno, sí, sí, puertorriqueña, sí, compay, amor mío, yo le decía, yo estaba como en otra, otra onda, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, ¿qué tú crees, me caso o no me caso? Y yo, bueno, Lolita, usted está en la cárcel, usted decide lo que usted tiene que hacer en su vida, ¿no? Y me dijo, yo le voy a decir algo a usted, joven, y dije, sí, mi amor, quiero que usted quiere, me dice, yo le voy a permitir a usted a ser la única persona que va a permitir hacer la vida mía, va a ser a ti. Y yo me quedé callada y la recibí, me acuerdo cuando la recibí, que tuvimos, yo organicé una, una, un recibimiento privado en el Museo del Barrio, cuando era el museo que era puertorriqueño, hoy día todavía hemos perdido ese museo. Pero, Jack Agüero, era el director, le decía, mira, llega Lolita y vamos a hacer una recepción, en tres días organizamos una recepción. Un amigo mío tenía un grupo que se llama Comida Semí, hicimos una comida boricua, Jack Agüero compró vino, y yo, pero, ay, yo no, tú crees, de 25 años y medio, que eran vino. Mi niño tenía tres meses y medio de edad, no, cinco meses. Yo me acuerdo que estaba, fui a la recepción que le hicimos en Chara, después de las Naciones Unidas los llevamos a Rafael y a Irving, a Chara, en el Bajo Manhattan, y de ahí tuvieron una marcha, y de ahí nos fuimos al Museo del Barrio, que es en la 104 y Madison Avenue, y los recibimos. Entonces yo le pedí a la gente que yo conocía que tenía en Chara, que pagaran dinero para poder recibir los patriotas, ¿no? Y ese dinero se los dimos a ellos, y hay una foto bien linda, donde empezamos el brindis y Lolita le vio, coge el hijo mío, y lo pone en el aire así. Y de ella le dedica esa comida, ese encuentro al hijo mío. Hoy día tiene 31 años, pero va a ser padre, que chulo. Así es que, y desde ese entonces Lolita y yo siempre hemos tenido una conexión tan personal, combativa, porque Lolita no me la pasa, ¿sabes? Lolita y yo hemos tenido debates por 20.000 cosas, pero lo más bello es poder decir que tuve ese comportamiento con Lolita. Ahora cuando me agestan, en el Cook County Jail en Chicago, la supervisora, que es como el alcaide, ¿no? Vine y me dijo a mí, ¿ustedes? Hay una mujer aquí que quiere verla. Y dije, ajá. Y se llama Little Brown. ¿Usted sabe quién esa mujer es? Bueno, no sé. A mí me dijeron que ustedes son la seguridad más alta aquí en Estados Unidos. Y una de ustedes puede ver, yo dije, bueno, está bien, hicimos como una lotería entre nosotras. Y yo salí y dije, mira, compañera, era Carmen Valentín, Lucy Rodríguez, la hermana Alicia y yo. Y yo, mira, salió mi nombre, yo la recibí. Yo he estado con Lolita, la conozco antes de ser la gestada. Y Lucy, entonces hicimos otro con Vinci y salió Lucy Rodríguez. Pues, ¿está bien? Y le digo a todas las compañeras, mañana se levantan, vístense, que vamos todas. Y me dice, dice, tú estás loca. He hecho y dicho. La supervisora vino, me buscó, me dice, me pagaron. Y era la hora de almuerzo. Y dije, ajá. Busca a tus compañeras, coña, me decía. Y dije, ¿y qué pasa? No, Lucy va a ver la... Lucy Rodríguez es la que va a recibir a los... Y me dice, yo acabo de recibir a esa mujer. Y la presa que limpia los pisos, la reconoció. Y me dijo, yo jamás. A mí me importa si el jefe mío me dice que no. Yo no puedo negarle esa visita a ustedes. De esa mujer. Nos dio una visita de dos horas con Lolita Lebrón. Y en el libro que estoy escribiendo en mi vida, termino el primer capítulo con la visita de ella. Nunca me olvido. Ella me nos dijo, miren. Y nos contó todo lo que le pasó en la cárcel. Porque Lolita y los nacionalistas, a nosotros nos castigaron. Hubieron condiciones inseparables. Yo sé lo que era más hermosa, lo que dicen en el hoyo. Antonia, tu nombre es su historia De un pueblo que se busca Y se ha encontrado en ti Antonia, tu nombre es con un alma Los pájaros desatran la luz del porvenir Antonia, los pueblos no perdonan Y un día esta ley se ha de cumplir Y aquellos que un día derramaron Tus pétalos de sangre No sabían que así Echaban las semillas en el aire Echaban las semillas en el aire Y a la vista del huevo Habrían de surgir Antonia, los pueblos no perdonan Y un día esta ley se ha de cumplir Y un día esta ley se ha de cumplir Y un día esta ley se ha de cumplir Y un día esta ley se ha de cumplir Y un día esta ley se ha de cumplir Habrían de sufrir Ay, Antonia, los pueblos no perdonan Y un día esta ley se ha dejado por mí Adelina, los pueblos no perdonan Y un día esta ley se ha dejado por mí Norberto, los pueblos no perdonan Y un día esta ley se ha dejado por mí Oscar, los pueblos no perdonan Y un día esta ley se ha dejado por mí Gracias por ver el video